No hay ocasión que el presidente Juan Moreno se dirija al Gobierno de España que no tenga presente la infraestructura ferroviaria urgente, imprescindible, necesaria, urgente, de conexión con el ramal, la conexión ferroviaria del puerto de las Espiras con el ramal. En ese sentido creo que no cabe no solo dilación, sino no cabe el silencio, que es lo que ha ocurrido con esa propuesta, y es que no conocemos la respuesta por parte del Gobierno de Sánchez, por lo tanto aprovecho la ocasión para reclamar al señor Sánchez, al presidente del Gobierno de España, que asuma un compromiso respecto a esta petición que le elevó Juan Moreno.